En relación a lo que dice Diego Esteves, que está muy acertado en muchísimas cosas, quiero sumarte a otra información, Diego. Cuando tuve la charla con el productor en el estacionamiento, que me dijo, por favor, yo te doy información, pero sin cámara, yo le pregunté también off the record si existe la posibilidad de que Coraza hable en su canal, sabiendo que podría ser también la nota buscada, ¿no? Un íntimo con Marcelo Coraza, aclarando todo lo que sucedió. Me dijo, podría llegar a darse. No me lo confirmó, pero podría llegar a darse. ¿Pero por qué? Porque, ah, vuelvo a repetirte una cosa. Me dio a entender que está parado en la otra vereda. No es el mismo caso de Jay Mamón, el de Coraza. ¿Por qué? Eso es lo que planteaba. Hoy Coraza, porque hoy Coraza es inocente y porque está procesado. Inocente no está procesado, pero sí es inocente, pero está procesado. Y nunca... Todavía, pero todavía está procesado, ¿no? Está procesado con ese embargo que estábamos comentando. Pero la inocencia todavía está por verse. Pero Mati, ¿por qué en otra vereda? Perdón, la pregunta es, ¿por qué en otra vereda? Porque es verdad, está procesado, cosa que Jay Mamón no está procesado y la causa está cerrada. ¿Por qué Coraza cree que está en otra vereda absolutamente? Preguntemos eso al entorno de Marcelo Coraza y también, bueno, a las personas que dan esta información que hoy lo ponen en otra vereda. Sí, Débora, te escucho. Te escucho, en base a lo que están diciendo, que uno reconoce y romantiza la situación y el otro niega rotundamente. Jay Mamón romantiza, dice que le escribió una canción, que era consentido, que era de determinada edad, que se acuerda de algunas cosas, otras cosas no, le echa la culpa a los medios, es la culpa de todos, se enoja con el medio, se enoja con todos, pero asume que esa relación existió. No habla de abuso, sino habla de una relación consentida. En el caso de Coraza, él asegura, fíjate la diferencia entre uno y otro, no estoy diciendo que sea así, pero digo, Coraza dice soy inocente y Jay Mamón no habla de inocencia. A ver, Mati, te escuchamos. Y en ambos casos estamos hablando de menores entre 13 y 14 años, ¿no? Bueno, pero ahí está el punto. Eso es lo más grave de todo. Ahí está el punto, Mati, porque él desconoce, estoy hablando de Juan Martín Rago, de Jay Mamón, desconoce que haya habido una relación inicial a los 14 años. Dice, mi relación fue cuando él tenía 16 en una fiesta. No, él dice que lo conoce, claro, lo conoce ahí, que su relación vincular es... Comenzó luego. Que es consentida, o sea, cambia dramáticamente el escenario de lo que puede ser un hecho ilícito flagrante a una situación de un consentimiento por lo menos viciado. En el caso de Coraza, dice soy inocente. Yo lo veo re tranquilo a Coraza, no sé si podemos verlo de nuevo cuando entra a la casa. Yo no lo veo preocupado, no sé, Mati, qué sensación te dio a vos, pero no lo veo preocupado como un hombre que estuvo en Ezeiza, desde refugiado en el hospital de Ezeiza, por temor a que los presos comunes le hagan algo, que digo, en un momento también, hasta hoy en la mañana, no tenía certeza de salir. Y ahí está. Mati... Lo veo cansado, pero no preocupado. Él bajó del auto, agobiado por la situación, no preocupado, eso también lo vimos todos, estábamos con la gente también de intrusos en ese momento, no bajó preocupado, y lo que me dijo Luis, el productor, es que estaba de buen humor dentro de la casa, más allá de la situación dramática que él cuenta que vivió estas dos semanas detenido, pero que estaba de buen humor. Estar de buen humor, después de la que vivió, es raro también. Yo textualmente estoy diciendo lo que me contó él. Ahora, Mati, Matías... Estoy diciendo lo que me contó el productor, que es amigo, y me permitió esto. Matías, ni bien fuimos con vos al móvil, nos contabas que estabas escuchando como una bataola que ocurría dentro de la casa, donde había gritos, llantos y ese tipo de cosas. ¿Te contó algo más el productor que estuvo dentro en ese momento? A ver, ahí está, en este momento está bajando un amigo a Marcelo, un familiar, vamos a ver si podemos hablar. Perfecto, sería muy bueno poder charlar con él. Solo para saber cómo está Marcelo, ¿puede ser eso? ¿Cómo está Marcelo, puede ser? ¿Cómo se encuentra Marcelo Coraza, podría ser? ¿Vos qué, quizás que fue una injusticia todo esto decís? Solo tu palabra ante esta situación. La sensación que tuviste, la sensación que tuviste... Bueno... No contesta. Eso es lo que está pasando hoy con la gente que está dentro de la casa, ¿no? Claro. Hay una bajada de línea, claramente. Están confiados, digo, no hablan, pero los veo confiados. Pero lo normal es que, a ver, venir de estar contento, lo acaba de decir el productor, amigo. Tiene que salir diciendo, es inocente, estamos con el chocho, estamos pasando la bomba, es todo mentira. A ver, a ver, a ver. Enfrente lo conoce, Mati, no sé si lo podés abordar, el que está enfrente. Un pibe que pasó enfrente, que lo saludó. Al que está enfrente, la persona que está enfrente. Saludó a la persona que salió. A ver. Ahí, ¿ves? Mirá, ahí. Vamos a ver si podemos hablar también con él. Los quiso eludir, pero va a la casa. Hola, ¿cómo estás? Una pregunta. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, esto es lo que está sucediendo constantemente. Bueno, es un delito. Hay gente que ingresa a la casa, no hablan, tienen como prohibido hablar. Tienen como prohibido hablar, esa es la verdad. Es entendible. Hay como, en cierto modo... Mati, está procesado y embargado, ¿no? No es que le dijeron, vaya a su casa, usted no tiene nada más que ver. Pero pará. A ver, un segundito, un segundito, un segundito. Mati, dale. Dejame darte un dato. Recién cuando abrió la puerta, vi un cartel que decía, bienvenido, Marcelo. Es decir, un cartel de recibimiento a Coraza, que seguramente puso la familia. Una familia que en un principio, una familia que en un principio, vuelvo a repetir, cuando arrancamos el programa 15.45, se escuchaban gritos, mezclas de entre emociones, llantos, y seguramente de preguntas, preguntas que no tenían respuesta. Marcelo Coraza se fue de su casa sin hablar con ningún familiar. Fue un allanamiento y se fue detenido. Y hoy fue el reencuentro con la familia que seguramente tenía muchas preguntas y pocas respuestas, por eso se fusionaron todas esas emociones. Angustia, llanto, y todo lo que estamos percibiendo hoy desde Tigre.